El alcalde del Valle de San José entregó un balance de las obras y proyecciones que tiene para este año 2014. En lo relacionado con la construcción de Placahuellas hay dos convenios ya viabilizados y firmados con envías para más de mil millones de pesos de inversión. Dos convenios para dos vías importantes, un convenio de Placahuellas por el valor de mil doce millones para la vía que va de Puente Miranda, Colegio El Morro hasta el sitio Gato Negro ya en Santa Teresa y otro convenio que tenemos de 315 millones para la vía Medios o acá en la montaña. En este momento ya se adelantan los procesos contractuales para iniciar estas obras. Adicional a ello Placahuellas por parte de la gobernación de Santander, actualmente ya se está ejecutando un proyecto muy importante para construcción de Placahuellas en tres sitios diferentes, como es en la vereda Cerro de Monal, el sector El Canelo, como es en la vereda San Isidro y en la vereda Vega de Plaza, son tres tramos de Placahuellas. Señaló el alcalde que hay un convenio firmado con la gobernación que ya está en ejecución para la construcción de la cubierta del Polideportivo en el Colegio El Morro. En lo relacionado con la masificación del gas, el alcalde comentó que está en marcha este proceso. Un proyecto muy importante de la masificación del gas, tenemos dos empresas que están adelantando estos trabajos como es Ingasoil y Metrogas. Ya pues por fortuna ya se dio, ya se está dando servicio a las primeras casas, entonces vemos que va también adelantado. Aspiramos que en este año pues se culminen los trabajos y se pueda tener gas en la totalidad del casco urbano. De igual forma el alcalde del Valle de San José comentó que en lo relacionado con el mejoramiento de viviendas hay preocupación con un convenio firmado entre la administración del Valle anterior e IDESAN para construir 50 viviendas en el sector rural y 75 mejoramientos en la parte urbana. De dicho convenio aún faltan por realizar los 75 mejoramientos en la parte urbana. En lo que compete a la administración de José Arturo Hernández se han realizado lo siguiente. Ya de mi administración el año pasado hicimos 22 mejoramientos, 19 en la parte rural y traje en la parte urbana y ahorita iniciamos con la construcción de 80 cocinas. Son recursos que obtuvimos a través de regalías, son recursos propios ya porque por supuesto que las regalías no llegan al municipio y los vamos a invertir en 80 cocinas en todas las veredas del municipio. También adicional a ello hay 36 mejoramientos que van a ser cofinanciados con recursos de la gobernación y la alcaldía que esperamos que a partir del mes de abril y mayo pues se inicie también con esos trabajos. Lo de las cocinas ya se inician, a partir de este momento se están llevando materiales para iniciar este proyecto tan importante. Gracias. Gracias.